Suscríbete al canal y dale like al video para tener más información al instante. Mucha atención amigos, vamos con una actualización sobre el futbolista Hobbit Bermúdez. Él rompió el silencio y mandó su primer mensaje tras su brutal lesión. Esto fue lo que dijo. El futbolista de Atlante dejó un mensaje contundente sobre su futuro, tras sufrir fractura de tibia y peroné y que ha preocupado a sus miles de seguidores. Esta entrada ha sido repudiada por el mundo del fútbol y piden la suspensión del jugador que fracturó al Hobbit Bermúdez. Según fuentes oficiales del fútbol, informan que el Atlante buscará la inhabilitación de Luis Rodríguez Bustillos, de Dorados, luego de que rompiera la tibia y peroné de Hobbit Bermúdez, producto de una espantosa entrada, la cual estremeció al mundo del fútbol y dejó imágenes impactantes. Por si fuera poco, el mismo jugador también fracturó a Benjamín Sánchez de la Mora, jugador del tapatío, hace apenas tres semanas, por lo que muchos seguidores opinan que no le caería mal unos cuantos años fuera de las canchas a este jugador. Pero quiero saber tu opinión en la caja de comentarios. ¿Crees que se merezca una buena sanción?